Hermanos y hermanas, Paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy martes 25 de abril, celebramos la fiesta de San Marcos. San Marcos, evangelista. Sabemos que no fue apóstol. Según la tradición, fue el secretario del primer papa, el secretario de San Pedro, apóstol. Hermanos y hermanas, que este evangelista nos inspire a lo esencial del discipulado. Lo esencial del discipulado es una vida santa. Nosotros queremos vivir esta santidad, hermanos y hermanas, conectados, conectados con nuestra esencia. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Queremos vivir nuestra santidad, la santidad de los hijos de Dios. Sean santos. Porque su papá es santo. Mi papá es santo. Es el tres veces santo. Es el tres veces santo que la santidad de papá se refleje. Alguien me comentaba en una ocasión, hablando de la filiación divina, que un papá no se siente orgulloso, un papá, digamos, con un comportamiento adecuado, un papá honesto, papá honrado, un papá fiel, no se siente orgulloso de un hijo que lo reproduzca, un hijo que es fiel a su esposa, un hijo que es un buen proveedor, un hijo que se preocupa de educar a sus hijos. Papá se siente orgulloso. Que papá Dios se sienta orgulloso de nosotros. Este es mi hijo amado, que cumple mi voluntad. Este es mi hijo amado, que cumple mi voluntad. Y que San Marcos interceda, que San Marcos nos inspire a vivir en santidad, viviendo lo que somos nosotros. Somos hijos de Dios. Y trabajemos, hermanos, hermanas, trabajemos por llegar a la conexión con esa verdad. Esa es nuestra espiritualidad. Llegar a la conexión con esa verdad. Mi verdad más profunda es mi verdad trascendente. Mi verdad más profunda no es que yo soy un ser humano, que yo soy un hombre, una mujer, una mujer. Mi verdad más profunda no es que yo soy frae José, no es que yo soy sacerdote. Todos estos yo soy tienen un fundamento trascendente. Hijo de Dios. Señor, mi yo soy más profundo. Te queremos estar conectados. Conectados. Con esa verdad. Yo soy hijo de Dios. Luego, vivamos como hijos de Dios. Y los hijos de Dios debemos vivir como el hijo de Dios. Es el texto tan hermoso de Pablo, Romanos 8, 29, donde Pablo nos dice que Dios nos eligió, Dios nos predestinó a reproducir, reproducir la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primer, como dicen los cuchillitas, el hermano mayor, el primogénito, el hermano mayor, el primero, no creado, sino que ha brotado desde el seno del padre, desde toda la eternidad. Es el hermano mayor, el verbo de Dios, que al principio no tenía naturaleza humana, es obvio. Después se hace humano. Cuando Dios decide, en la plenitud de los tiempos, se hace humano. Él nos enseña cómo debemos vivir los hijos de Dios. El amor, la paz, el perdón, la no violencia, la pureza, el servicio, la oración, la alegría, la vida de Dios. Si hoy celebramos un evangelista, Marcos, un hombre santo, Marcos, que él interceda por nosotros, para que nosotros hagamos hoy, en el siglo XXI, lo que él hizo en el siglo I, en el cristianismo naciente, que convivió con los apóstoles, y tuvo la dicha, el privilegio, según la tradición, de ser el secretario del primer Papa. Del hombre que vio a Jesús, que comió con Jesús, el hombre que traicionó al Maestro. Y el hombre que terminó, en un estado de santidad, Pedro, primer Papa. Este hombre que hoy celebramos su fiesta, según la tradición, fue secretario de Pedro, Marcos. Marcos. La iglesia hoy, nos pone, precisamente su evangelio, el evangelio de hoy, en Marcos 16, 15, 20, el final de su evangelio, que es una invitación a la predicación, hermanos, hermanas, el verso 15, y les dijo, id por todo el mundo, y proclamad la buena nueva, a toda la creación. Hermanos, hermanas, que sintamos hoy, también, juntamente con el imperativo de la santidad, que sintamos el imperativo de la misión. Hermanos, hermanos, pidamos, esto es una gracia que yo pido, el celo apostólico. Es el deseo de que todos los hombres se salven, y lleguen al conocimiento de la verdad. Es el deseo, es una fuerza interior, una energía interior, que se empodera de nosotros. y nos hace desear el bien del otro, de la otra. Y el bien más grande que podemos darle a un ser humano, no tiene que ver con nada material. El bien más grande, más exceso, que podemos darle a un ser humano, es el conocimiento de Dios. para siento yo ese bien, siento yo esa fuerza capaz de dar la vida, y no solamente capaz de dar la vida, sino de irme al infierno. Hay dos hombres, hermanos, hermanas en la Biblia, que prefieren la aniquilación del ser, el infierno, con tal de que sus hermanos se salven. ¿Quiénes son esos dos hombres? Moisés en el Antiguo Testamento, Éxodo 32, 32, que Moisés le dice a Yahvé, Dios, si tú no perdonas a tu pueblo, bórame a mí del libro de la vida. Bórame. Quiero perecer como ellos. Esto es el celo apostólico, traducido ya al Nuevo Celo Apostólico, traducido al Nuevo Testamento. Y Pablo, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 9, versos 1 y 2, dice Pablo, yo siento una tristeza tan honda en mi corazón, y el Espíritu y mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, no me engaña. Yo preferiría ser anatema, maldito de Cristo, pero que mis hermanos se salven. ¡Wow! Pablo, hermanos y hermanas, este sí llegó lejos, este hombre es fascinante. Porque si había un amor para Pablo, era Cristo. Ya si había un amor, y el único amor para Pablo, por encima de su patria, por encima era Cristo. Pues Pablo prefiere ser anatema, separado de Cristo, pero que sus hermanos judíos, se salven. Eso es el celo apostólico. Prefiero yo que mi peor enemigo, prefiero yo irme al infierno, con tal de que mi peor enemigo se salve. Pablo no lo pensaría dos veces. Señor, mándame al infierno, pero que este es el sanedrín, que tu fariseo, celoso como yo, de la ley, yo de ti, que se salve. Entonces Jesús nos envía hoy, hermanos y hermanas, a predicar, pidámosle ese, ese, el celo apostólico de Pablo, y de los apóstoles, prender fuego al mundo entero, el celo, que esa prostituta, ese homosexual, esa liviana, ese hombre pecador o pecador, se convierta. Y si yo tengo que irme al infierno, por él, que así sea, pero que se convierta. Este es el celo apostólico. Que repito, la Biblia presenta dos hombres, dos grandes santos, en la Biblia, que prefieren la aniquilación del ser, la aniquilación del ser, con tal de que sus hermanos se salven. Pidámonos nosotros esa gracia, hermano, que prefiramos la aniquilación del ser, el infierno, pero que el pecador se salve, se convierta, llegue a la luz, a la verdad, sentámonos realmente, enviados, misioneros, para anunciar al mundo entero, la buena nueva que salva. Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amén. Amén.